Bueno, soy en el Real Plaza, del centro de Lima, para ir desde acá hasta el monasterio de Santa Rosa de Lima y luego, luego, a una antigua y virreinal recién abierta calle, o habilitada en todo caso calle, acá en el centro, justo en el centro histórico Estoy ahora en la Plaza Francia, como parte de este recorrido que estoy haciendo por el centro de Lima Tras de mí, el antiguo hospicio para mujeres vergonzantes, Escuela de Niñas Pobres Bartolomé Manrique, que hoy por hoy funciona como museo No voy a entrar en esta ocasión, pero me voy a acercar a algunas de las obras que están acá y que están hechas en mármol y se ven muy bonitas No dice exactamente a qué personaje se refiere este Pero, la imagen es bonita Vamos a ir desde afuera Voy a mirar Buenos días ¿La entrada es libre? No, 10 soles Ah, 10 soles es la entrada Ah, ya, ché Es este, Pinacoteca, de la Municipalidad, ¿verdad? Sí Listo, muchas gracias Seguimos paseando Por aquí hay otra estatua Pareciera que es la justicia, pero no sé exactamente qué estatua será O a qué representa El techo es de madera Totalmente de madera Y los faros están también como que renovados Porque hubo una época donde estaban un poquito descuidados Esta es la Pinacoteca Antiguamente a auspicio De la Municipalidad Horarios Martes a domingo Por las mañanas De 10 de la mañana a 1 De la tarde Y por la tarde de 2 a 6 Los lunes cerrados Y se puede reservar la visita Muy bien Sigo paseando por estos lares Antiguamente esta fue la plaza Principal de lo que fue la Católica En sus primeros años Y esta es La parroquia o la Iglesia de la Recoleta En el centro de Lima Yo venía acá De vez en cuando En la época en la que vivía En el centro Vamos a echar un pequeño vistazo Qué bonita Qué elegante se ve Se ve muy elegante Por aquí está el Santísimo Y aquí está el confesionario Un confesionario Muy antiguo Sagrado corazón de Jesús Y hasta aquí se llega Está muy bonito Muy bonita la iluminación De la parroquia Los confesionarios Los confesionarios antiguos Muy bonita Muy bonita la iluminación Muy bonita la iluminación Bien, vamos, voy a salir de acá Y salimos de la parroquia Bien, vamos, como parte del pequeño paseo Vamos a darle una vuelta a la plaza Aquí funcionaba la católica a inicios del siglo XIX No, ese es el dato cultural Y hacia allá Se ve acá Esta calle En realidad es un camino inca Es una bifurcación Que llega hasta, o llegaría, o llegaba en la antigüedad Hasta La vía expresa, más o menos La altura de la vía expresa Como que viene por acá Y esto que parece un pasaje Porque no tendría nada que ver Es un caminito un poco ilógico Pero es porque era un camino inca Anteriormente Así que voy a seguir avanzando por acá Por este lar Avance, avance Este es camino ahí Y bueno, esta es la Estatua de la Libertad La Estatua de la Libertad Una donación del gobierno francés A Al Estado peruano Al Perú en general En conmemoración Del primer centenario De la Independencia ¿Tú qué opinas sobre el tema? Es tímida Mi amiga ha perdido el habla Está maravillada Por todo esto Y ha perdido un poco el habla momentáneamente Pero luego habla Homenaje de la colonia francesa De la República del Perú En el primer centenario De su independencia Qué bonito Bueno, esta es Una Indicación que ha puesto La Municipalidad de Lima Para Identificar De mejor manera Los edificios Emblemáticos Además tiene un mapa Usted está aquí Muy bien Vamos a seguir nuestra andanza Nuestra caminata Mira, estoy ahora En el cordano Pero no voy a entrar Porque en ese momento Estoy grabando Queirolo Estoy pensando en el cordano Bueno, estoy en el Queirolo Queirolo del centro de Lima Queirolo de Quilca Voy a Por allá Han Refaccionado Los balcones Y me voy a acercar Para que pasen los Vamos a acercarnos Al Al lugar de los hechos Estos son los balcones Que han arreglado Y Por cierto También han arreglado Esta zona Hace tiempo Que no paso por acá Hace Mucho tiempo Que no paso por aquí Han arreglado Este pasaje Y han arreglado Esta casa Sin embargo Este mueble Si está Está como que En En una situación De Inhabitable En peligro De colapso Esta calle Quirolo en Quilca Se llamaba En la antigüedad Calle de Iturrizada Por el licenciado Don Bernardo De Iturrizada Y Mancilla Oidor de Lima En el siglo XVII Aquí las puertas Antiguas Que todavía Están Estas puertas Ya están Un poco En desuso Pero con una Refacción Quedan Quedan bien Muy bien Vamos a seguir Andando por el centro El centro De Lima Vamos por acá Cruzamos Y acá Aquí es donde Vivía un profe De la universidad Él estaba O no sé Si seguirá viviendo ¿No? Pero estaba En uno de los departamentos De aquí arriba Es un edificio antiguo También Tiene sus rositas Acá hay rosas Rosas de muchos colores Naranjas Y amarillas Más rosas Más rosas He entrado A una librería Que está Que está justo Justo en el edificio Donde mi ex-profe Enseñaba Ah, mira Acá están los libros Antiguos Los más antiguos Los libros Más antiguos De esta librería No está totalmente Probada Sí, es muy probable Sabemos por acá Que Inglaterra Tenía espías En todas las colonias Españolas Y aquí hay más A través de Los funcionarios Que trabajaban Para la South Sea Company Que era una compañía Comercial Británica Que se encargaba De conversión Entre Inglaterra Y Inglaterra Entonces No es improbable Que alguno De estos espías En algún momento Haya contactado Juan Santos Atahualpa Y hayan Coordinado Algún tipo De acción Conjunta Un aspecto Particularmente Notable De la rebelión De Juan Santos Fue la inclusión De elementos Propios Del protestantismo Europeo En su discurso Mira este detalle También una puerta Antigua Un portón Muy antiguo No sabría exactamente La verdad Decir A qué épocas Remiten Pero Por lo menos Los balcones Sí se los han Restaurado todos Faltaría que les restauren Las puertas Porque las puertas Están En pésimo estado En pésimo estado Seguimos Avanzando Por el centro De Lima Otro balcón Este balcón Es republicano Las ropitas Ahí tendidas Avancé un poquito Más por Quilca Esta es una casa Antigua Que perteneció De acuerdo a esta placa A José María Quimper La casita está bien Conservada Lo mismo que los Balcones Me voy a alejar un poco Para que se pueda apreciar De manera apropiada Allá Yo estudié inglés Porque esto es el centro cultural Peruano-Británico Del centro Eso sí está bien conservado Esta también está bien conservada Vamos a pasar Vamos Caminando Y esto es Porque por aquí Entraron unas monjitas Ministerio de Jesús, María y José Las hermanas Clarisas Capuchinas Franciscanas Gracias Gracias Estoy en la parroquia de San Sebastián En donde en algún momento Hace muchos años Obviamente Santa Rosa de Lima Y San Martín de Porres Se Se bautizaron Acá se bautizaron ambos Es una iglesia muy antigua Probablemente De las más Antiguas De Lima Y aquí Por ejemplo Todavía mantiene Una Una fuente Que bueno Ya no está tan bonita Como antes Pero De todas maneras De todas maneras Es significativo Y justo me ha encontrado Con Una banda Y hay Unas señoras Que entiendo Son de Bolivia No 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 Totalmente seguro De que yo Voy a dar una Una vueltita Y aquí Que bonito huele Y aquí ya es La parte De la parte Del santuario Están haciendo Están haciendo La limpieza Hay algunas Pinturas Coloniales Virreinales Mejor dicho Bautiza De Santa Rosa De Lima Lamentablemente No creo Que pueda entrar Pero tal vez Puedes echar Una miradilla Ahí están Cuadros Representativos De Bautiza De Santa Rosa Y un pequeño Altarcito Voy a moverme Por acá Ok Ahora sí Yo estoy En el santuario De Santa Rosita De Lima Y para no levantar Las sospechas Del público presente Vamos a hacer Una grabación En POV Point of View Así que Vamos a ir Vamos a pasear Por el santuario Todavía hay mucha gente Ayer no fue Mejor dicho Oye Verdad que Me metí en la parroquia Con el gorro Y aquí Ha venido Mucha gente A rezarle A Santa Rosita Su día central Fue ayer Pero de todas maneras Se acabó Y completó Como que Bueno Están celebrando En la jorobita Santuario Santuario de Santa Rosa De Lima Santuario de Santa Rosa Santuario de Santa Rosa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y a la próxima iré. Acá una panorámica de la casa. Y aquí otro balcón que sí necesita una restauración pero urgente. Y este acá es el teatro, el teatro municipal, si no me equivoco. Seguimos caminando por estos yares limenses. Y acá se ve, por ejemplo, el teatro. Un detalle, el teatro. Seguimos caminando por acá. Un detalle. Un detalle, una tapada limeña. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Sigo avanzando por acá. Sigo avanzando por estos lares. Sigo avanzando por estos lares. Sí, sí. Calle La Artiga Seguramente el nombre antiguo que tenía esta calle Ya, vamos a continuar con el trayecto Vamos a salir de aquí al Girón de la Unión Avancemos Esta calle huancabélica, si no me equivoco, se caracteriza por muchos negocios de ópticas Así es, no me equivoco Así que seguimos avanzando por la calle huancabélica En donde se entremezclan distintos estilos arquitectónicos Los balcones republicanos Que caracterizan, por ejemplo, al Museo Naval Que esta es la casa de Miguel Grau En esta casa vivió el gran almirante Miguel Grau Héroe máximo de la Marina Nacional Al quien ganó la gloria en la acción inmortal de Andamos Muy bien Bien cuidada, por cierto Y esta puerta bastante antigua también Y otros balcones republicanos Estamos ahora en la Plaza de Armas De Lima Pero ella dice que en las cuatro se va a encontrar con la mamá en Nuebretaña Por eso quiere que le lleven a ver Caminando por la Plaza de Armas Y por acá Ahí está la Municipalidad Y por acá La Pileta De la Plaza Esto es Santo Domingo Recién Reparado hace poco tiempo Bueno, restaurado en todo caso Es la palabra Correcta Parece que los trabajos de restauración continúan Pero ha quedado muy bien Esto se supone que fueron los colores originales De la fachada del convento de Santo Domingo Acá en Lima, Perú Se pueden apreciar los detalles de la construcción La fachada está recién restaurada Se ha restaurado el granito, la piedra La puerta de la iglesia también está restaurada Ok, ahora estoy en lo que es Esta calle de origen colonial Que acaba de ser habilitada Y cuya estructura de canto rodado Recientemente ha sido restaurada Todavía se puede ver en esta calle Algunas reminiscencias virreinales En los balcones En el color de las paredes En las farolas Y en las ventanas Que son adyacentes Que son ventanas antiguas Aquí por ejemplo Parece que se le ha A la pared se le han encontrado Sus Vamos a decir Sus ladrillos originales Ahora no me queda claro Si estos arcos En realidad son arcos Antisísmicos O es que en el pasado Ok, ahora estoy en la casa O'Higgins Este es un detalle De la excavación in situ De este monumento Y los diferentes pisos Que ha tenido A través del tiempo Piso de losetas De marca Barcelona Cuando la casa fue Sede del Banco Internacional De Interbank del Perú En el año 1900 O 1897 Luego ha tenido Un relleno de tierra Irregular Y en la capa número 3 Un apisonado De tierra Y durmientes De madera Correspondiente Al salón interior De este lugar Piso de piedras Con mortero De barro Correspondiente Al patio colonial Y un relleno Constructivo Tad Ha tenido este lugar Diferentes Diferentes momentos ¿No? A lo largo De su historia Y en este Salón Es donde En este momento Se está haciendo Una Exposición De retablos Entre los cuales Se está haciendo Veda En este momento En este momento Panic Enjeremos Prato Prato Enjeremos Prato Prato Trato Gracias. Estoy en otro nivel de la Casa O'Higgins, segundo nivel en donde se prolonga la exposición de retablos que se está poniendo en exhibición en esta casa, que es una casa histórica además, aquí ubicada en el centro de Lima. Yo estoy mostrándoles solamente algunas de las piezas que se están exhibiendo en este momento. Retablos de diferentes lugares, hay Gacucho, Huancavelica, en este caso este retablo que grafica un poco la gesta de Tupac Amaru. Pero también hay, por ejemplo, este retablo gráfico acá. Y aquí hay más retablos. Son retablos con motivos un poquito más religiosos por este lado. Estos son algunos de los gráficos que se suelen utilizar en los retablos. Estos son los retablos. Muy bien. Acá hay un retablo con espejo. A chequear los detalles, los detalles del retablo. Como cada uno de los elementos de la vida cotidiana en los diferentes lugares se hacen presentes. Este es Ayacucho. Este es Ayacucho. Este es Ayacucho. Este es Ayacucho. Sin grapes.